Los problemas no resueltan, bloquean mi comunión con Dios. Ese tema de que el tiempo lo cura todo es mentira. El resentimiento con el tiempo se vuelve amargura y frustración. ¡Cuidado! En cuanto a ti depende, estar en paz con todos. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, siempre conectados.